¿Reconoce este sonido? Si suele tronarse los dedos, seguramente sí. ¿Qué pasa con nuestras articulaciones cuando las tronamos o traqueamos? Entre nuestras articulaciones existe algo llamado líquido sinovial y es un lubricante articular que sirve como un amortiguador de los cartílagos y tejidos. También evita que se rocen los huesos y es, además, una fuente de nutrientes para las células que conforman el cartílago de las articulaciones. Cuando manipulamos nuestros dedos, el espacio entre las articulaciones aumenta, haciendo que los gases dentro del líquido sinovial formen burbujas. Estas burbujas se vuelven más grandes cuando hay mayor separación entre los huesos, lo que ocasiona que éstas exploten, dando como resultado el sonido característico que todos conocemos. Se requieren de 20 a 25 minutos para que los gases se puedan disolver otra vez en el líquido sinovial y así poder producir de nuevo el sonido. ¿De acuerdo con lo anterior entonces, es seguro el hábito de tronarse los dedos? Donald Unger era una especie de investigador que decidió tronarse los dedos en una de sus manos, pero no en la otra, esto para averiguar si hacer traquear los dedos podría ocasionarle artritis u otra afección. Después de 60 años de hacerlo, descubrió que la mano de la prueba no tenía ningún problema en comparación con la otra. Pese a ello, existe una posibilidad de que este hábito no sea bueno. En 1990, un estudio descubrió que al trackear los dedos durante un periodo prolongado de tiempo, se producía hinchazón, aunque ésta no era permanente. Lamentablemente, no ha habido mayores investigaciones al respecto, por lo que no se puede asegurar con certeza que tronarse los dedos puede ser malo para la salud. Eso sí, quizás sea un poco desagradable para algunos, por lo que no le podemos garantizar que este hábito no le generará problemas en algún sentido. Y bueno amigas y amigos, es todo por ahora, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Apóyanos con tu like y comentarios y por supuesto comparte nuestro contenido para que otros también se beneficien de esta información. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!